Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Salma Hernández y el día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo número 18 de I Catch a Planet. Creo que en el episodio pasado íbamos un poquito más atrás. No importa, empecemos el video. Finalmente, Sala regresó a hacer actividades idol y como parte de su regreso la han invitado a una fiesta exclusiva para diseñadores y modelos. Ella puede invitar a las personas que quiera y obviamente invita a las cuatro idols de su misma agencia, Mao, Ruli, Kyoko y Shiori. Se me olvidan los nombres. Entonces, ellas están emocionadas, pero al mismo tiempo están un poco confusas y tienen dudas acerca de esta fiesta. ¿Por qué? Bueno, resulta que es una fiesta un poquito elegante. No puede ser de cualquier traje. Como es una fiesta dedicada a la moda, se les pide a los asistentes que vayan de cierta manera. En este caso, que se vayan vestidas con un vestido. Suena redundante, pero obviamente puedes vestir pantalones, puedes vestir trajes de baño, puedes vestir abrigos, en fin. Ustedes ya me entendieron, ¿cierto? Ahora, resulta que Sala también tiene que decorar el salón donde va a hacer la fiesta. En este caso, obviamente, en el mundo de Aikatsu Planet. La primera opción como ayudante es para Ruli. Pero ella no puede ya que está ocupada con otros asuntos en sus actividades idol. Así que Sala decide irse por Shiori para que sea su ayudante. Aunque Shiori está un poquito dudosa de ir a la fiesta, esta Sala se va a encargar de que ella misma se presente como anfitriona. El detalle aquí es que ambas, gracias al trabajo de equipo, pueden tener varias ideas para decorar el salón donde va a hacer la fiesta. Y ahora, como les comento, Sala le va a dar la confianza necesaria a Shiori para presentarse como anfitriona. Y la verdad es que me encanta cómo viste Shiori a la hora de estar en el mundo de Aikatsu Planet. Me encantan sus vestidos verdes. ¿A ustedes no? A mí sí. Por cierto, déjenme aquí abajo en los comentarios qué idol les gusta más, cuál es su favorita, cuál es la que para ustedes viste mejor a la hora del escenario, a la hora de cantar. Por cierto, en esta fiesta todas las idols visten de manera bastante bonita, elegante, pero la que se lleva las palmas y los aplausos es Rose. Me encanta el vestido que usó Rose para la fiesta. Bastante adulto, bastante elegante, pero al mismo tiempo discreto. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. La fiesta es todo un éxito. La gente se divierte, la gente está feliz, comiendo, divirtiéndose, platicando. En fin, lo que hace la gente en una fiesta. Y para terminar con broche de oro, Sala y Shiori decidan hacer un concierto juntas, un dúo, ya sabemos cómo son. Y en este caso, como Sala es la nueva, no tan nueva, idol dentro de este mundo de I Catch the Planet, es la que gana. Y para celebrar que la fiesta fue todo un éxito, ambas brindan al final del día. ¡Cachín! ¡Salud! En fin, normalmente, si han visto mis videos, sabrán que siempre me gusta cada capítulo. Los resumo, doy lo que se aprendió durante este episodio, pero hoy es un poquito diferente. Este capítulo, sinceramente, fue un poquito aburrido. No me gustó. Salvo que tuvo sus momentos, obviamente, como todo, en este caso, Ann se lleva lo que es los momentos divertidos. Y esos momentos fueron menos del minuto. Pero fuera de ahí, es un capítulo que fácilmente podemos saltarnos. En fin, con estos comentarios finales, estaría dando por terminado este video. Déjame aquí abajo, en los comentarios, para ti, ¿cuál fue la idol mejor vestida dentro de este capítulo? Además, ¿quién va a ganar el concurso del gran princesa I Catch the Planet? Para mí, va a ser Mao. ¿Será que será Mao? Es la protagonista. Normalmente, ¿le dan ventaja a estos personajes? En fin. Dime también, ¿cuántas veces dije, en fin? Y resulta. Mi nombre es Salvo Hernández. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Bye, bye.